Con operativos de limpieza, desinfección y fumigación, varias instituciones intervienen en el municipio de Cotuí como medidas preventivas para contrarrestar el coronavirus en esa zona. Dauris Reyes nos presenta los detalles. Gracias, buenas tardes. Estamos en el sector La Alta Gracia del municipio de Cotuí, donde la oficina del diputado Ricardo de los Santos, en conjunto a la defensa civil, continúan interviniendo con desinfección y fumigación a todos los sectores de Cotuí. Aquí estamos con el diputado Ricardo de los Santos. Ricardo, explíquenos hasta dónde abarca este operativo. Sí, gracias, Dauris. Fíjate, este operativo va en toda la provincia. Hoy tenemos una brigada aquí en el barrio La Alta Gracia del municipio de Cotuí, pero también tenemos otra brigada en lo que es Zaballo, Guanábano, Cruces de Maguaca, y así se integrará al Caco Urbano de Cotuí. Hoy damos la gracia a la defensa civil que se ha sumado con nosotros a este gran operativo. Tenemos unos 38 voluntarios y vamos entonces a seguir apoyando a Ricardo de los Santos a nivel de la provincia entera, porque la misión de nosotros es que no se pierda una vida o que se reduzca a la máxima expresión. Bueno, ustedes pueden apreciar también un camión que han dispuesto para la desinfección de los hogares por parte del diputado Ricardo de los Santos, y por esta parte, ustedes ven las bombas fumigadoras que están entrando casa por casa, orientados, aquí ven ustedes, por la defensa civil y el equipo del diputado Ricardo de los Santos, quienes personalmente se han trasladado hasta cada uno de los lugares que son intervenidos para tener garantía de que realmente estas intervenciones se lleven a cabo. Por el momento son los detalles que puedo aportar. Ahora paso con ustedes al estudio. Buenas tardes.